Vengo a buscarme en tu presencia Vengo buscando tu favor Quiero que tú estés cantando Cuando abra mi boca a Dios Que seas tú el que estés ministrando Cuando levante mi voz Quiero que tú seas mi abrigo Cúbreme con tu amor Yo te pido perdón Por mi nación Rompe las cadenas de esta generación Sana en mi nación Todo el dolor Que la guerra recogí Trae sanidad interior Jesús 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 Vengo a buscarme en tu presencia Vengo pidiéndote perdón Por los pecados de tu pueblo La religión La religión que destruyó Señor Abre los cielos Y que tu reino venga a mi nación Purifica con tu fuego Sana el dolor Yo te pido perdón Yo te pido perdón Por mi nación Conte las cadenas de esta generación Sana en mi nación Todo el dolor Que el ayer no dejó Trae sanidad interior Jesús Jesús Yo te pido perdón Yo te pido perdón Por mi nación Conte las cadenas de esta generación Sana en mi nación Sana en mi nación Sana en mi nación Todo el dolor Que el ayer no dejó Trae sanidad interior Yo te pido perdón Por mi nación Yo te pido Conte las cadenas de esta generación 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 Sana en mi nación Sana en mi nación Amor Por mi nación De todo el dolor Que el ayer no dejó Conte las cadenas de esta generación Te pido perdón Perdón Por mi nación Por mi nación Conte las cadenas de esta generación Generación Sana en mi nación Sana en mi nación Todo el dolor De todo el dolor Que el ayer no dejó Trae sanidad interior Sana en mi nación Sana en mi nación Háblas Tengo en mi nación No ayer Háblas 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 Váblas Háblas 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 Somos hombres escogidos por el Dios de Israel, de llevar este mensaje de la paz y la unidad. Por dojera escuchamos tantas quejas y dolor, nuestros pasos son muy lentos ante tal necesidad. Este pueblo tiene hambre de justicia y de verdad, basta de tanta violencia, hoy estrellas de unidad. Este mundo necesita hombres con valor, que levanten la bandera de la paz y el amor. Que no se dan ante nada, hagan alto a la indiferencia, con Dios y hombres valientes el mundo cambiará. Los cielos están abiertos, manda lluvia, oh Señor, que esa lluvia sea el fuego, el fuego de tu amor. Nuestra voz a ti alzamos, manda hombres con valor, que prediquen la justicia, el amor y la unidad. Aunque sea un momento Dios, préstanos tu corazón, que entendamos que el amor, es lo primero en seguir. Este mundo necesita hombres con valor, que levanten la bandera de la paz y el amor. Que no se dan ante nada, hagan alto a la indiferencia, con Dios y hombres valientes el mundo cambiará. Que no se dan, hagan alto a la indiferencia, con Dios y hombres valientes el mundo cambiará. ¡Suscríbete al canal! Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me hace temblar. Que hay en tu presencia, que al manifestarte, tengo que cantar. Y es que soy tan pequeño, que al sentirte siento, que voy a desmayar. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me das la bonanza. Y no te puedo tocar, ni te puedo mirar, no ha llegado el momento. Te siento, a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y es que a tu presencia, Señor, toda la tierra tiembla, y también tiembla mi alma. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, me hace temblar. Que hay en tu presencia, que hay en tu presencia, que al manifestarte, tengo que cantar. Y es que a tu presencia, que a tu presencia, que a tu presencia, toda la tierra tiembla, también tiembla mi alma. Que tiene tu presencia, que a tu presencia, que a tu presencia, no te puedo tocar. No puedo tocar, ni te puedo mirar, no ha llegado el momento, a veces en mi afán, creo que ya no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas, con tu santo espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¡Gracias por ver el video! 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 Me tomaste en tus brazos ¡Gracias por ver el video! 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 y me enseñaste a crecer en el amor de Jesucristo. Ay, cómo me duele el corazón que mi viejo se ha ido. Ay, ya no tengo sus consejos, los necesito. Tú tenías palabras, que las llevo aquí en mi pecho. Y para que no se me olvide, siempre me acuerde de mi querido viejo. ¡Gracias! Cuando adolescente, fuiste mi fuerza, fuiste mi amigo. Siempre le orabas a Dios, que me guardara en mi camino. Siempre me hablabas de Jesús, de tus proyectos y de tus sueños. Pero una noche, y al tic-tac de un viejo reloj, tú mirabas, te me fuiste de este mundo. ¡Ay, cómo me duele el corazón que mi viejo se ha ido! ¡Ay, ya no tengo sus consejos, los necesito! Tú tenías palabras, que las llevo aquí en mi pecho. Y para que no se me olvide, siempre me acuerdo de mi querido viejo. Y para que no se me olvide, siempre me acuerdo de mi querido viejo. Y para que no se me olvide, siempre me acuerdo de mi querido viejo. Y para que no se me olvide, siempre estar contigo, hasta el fin. Tu amor es como la miel, que fluye del panal. Y hoy recostado en tu pecho, escucho tu voz. Mi corazón anhela más de ti, anhela más de ti. Mi amor es como la miel, que fluye del panal. Y hoy recostado en tu pecho, escucho tu voz. Mi anhelo es conquistar tu corazón. Cantarte con mi voz, una canción, una canción que haga feliz tu corazón. Mi corazón, me anhela más de ti. Mi corazón, me anhela más de ti. Mi corazón, me anhela más de ti. Mi amor es como la miel, que fluye del panal. Mi amor es como la miel, que fluye del panal. Mi amor es como la miel, que fluye del panal. Mi corazón, me anhela más de ti. Mi amor es como la miel, que fluye del panal. Mi amor es como la miel, que fluye del panal. Me dices ven, te quiero bendecir Yo quiero darte lo mejor para ti Lo mejor de mí Mi anhelo es conquistar tu corazón Cantarte con mi voz una canción Una canción que haga feliz tu corazón Mi anhelo es agradarte a ti Señor Toma mi vida para ti, mi buen Señor Toma mi vida para ti, mi buen Señor Toma mi vida para ti, mi buen Señor Me preguntan por qué amo a Jesús Y no sé cómo responderles Les quisiera demostrar su amor Pero no hayo cómo hacerle Solamente sé que me salvó Y murió por mis pecados Y no tengo más condenación Por su muerte y mi liberación Efectuada en el calvario Y no tengo más condenación Por su muerte y mi liberación Efectuada en el calvario Sé que vino a darme a mí la vida eterna Me salvó de aquella cruel condena Que en Adán yo recibí Él vendrá A llevarme a vivir al cielo Y también sé que soy heredero En la patria celestial También dicen que vas a preparar Un lugar para su pueblo Donde todos vamos a morar Lo salvado del cordero Donde muerte ni tristeza habrá Solo pasco su hijo y consuelo Y la muerte ya no existirá Ni ninguna clase de maldad Solo habrá felicidad Sé que vino a darme a mí la vida eterna Me salvó de aquella cruel condena Que en Adán yo recibí Él vendrá Allí volví a vivir al cielo Y también sé que soy heredero En la patria celestial En la patria celestial ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ah, ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Para ti señor Gracias por ver el video Y dice Nada No importa Como se llame Ahora No importa No importa Aquí estoy Quiero descubrir Que nunca falte Espíritu Espíritu Santo Quémame Abrazame Espíritu 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 Lo exaltaré, lo oirán los oprimidos, y se alegrarán, alabaré yo el nombre de Dios. Alabaré yo el nombre de Dios, despojaré lo que impida el fluir, fluir del Espíritu Santo, fluir del Espíritu Santo. Desciende como lluvia, desciende tu poder, enciende como el fuego, como la zarza quiero arder, enciende hoy tu fuego aquí, oh sí. Alabaré yo el nombre de Dios, despojaré lo que impida el fluir, fluir del Espíritu Santo. Fluir del Espíritu Santo. Desciende como lluvia, desciende tu poder, enciende como el fuego, como la zarza quiero arder. Enciende como lluvia, desciende tu poder, enciende como el fuego, como la zarza quiero arder, enciende hoy tu fuego aquí. Hoy te siente, tu poder. Tú no puedo Me siento tu lluvia Tu lluvia Tu poder Me siento tu lluvia Tú no puedes Me siento tu lluvia Yo quiero arder Me siento tu lluvia Tu fuego Me siento tu lluvia Hoy tu fuego aquí, oh sí 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 Hoy tu fuego aquí, oh sí